Hola amigos de Geekson, bienvenidos a otro video más. El día de hoy haremos el test de batería del Huawei P20 contra el Huawei Mate 10. Dos dispositivos diferentes, uno más novedoso que el otro, con el mismo procesador, misma cantidad de memoria RAM, pero con algunas cosas diferentes, pantallas con diferente proporción y diferente resolución, 4K contra Full HD+. Y bueno, vamos a dejar este video corriendo por media hora, regresaremos a ver cuánto tiene de batería cada uno y posteriormente realizaremos la prueba con los benchmark y después de eso realizaremos la prueba de carga, ya que estos dos dispositivos tienen carga rápida y tendremos que ver qué tal funcionan los dos equipos. Vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, una vez que se ha terminado el tiempo, después de media hora de reproducción, nos regresaremos un poco para posteriormente ver la cantidad de batería que nos queda. Del lado derecho tenemos el Huawei P20 con una cantidad de batería, a ver si lo podemos ver acá arriba, de 93% contra el Huawei Mate 10, que tiene exactamente la misma cantidad de batería. Entonces como podemos ver, ambos dispositivos pudieron realizar estas pruebas bastante bien y realmente no hay una gran diferencia entre ambos en cuanto a lo que sería el rendimiento de la batería en lo que sería la reproducción de videos. Ahora vamos a ir a la siguiente parte que será poner Antutu Benchmark en ambos dispositivos y correr la aplicación para igual de esta manera ver de qué manera se comportan ambos dispositivos. Vamos a acomodarlos, en este caso ya no pondremos tiempo como tal, vamos a dejar esto aquí y vamos a darle. ¡Gracias! 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 ¡Aquí hasta ahora! ¡Gracias! 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 ¡Shortime! ¡SП underw Jamal P&A! ¡Lo lo hemos quenduto además de ahora! Bueno amigos como podemos ver ya terminaron las pruebas En el caso del dispositivo P20 Tuvo una menor puntuación Pero bueno no estamos en el test de potencia O de rendimiento entonces vamos a ver en batería cuanto tenemos acá arriba Tenemos una batería de 87% Y de este lado tenemos una batería de 87% De igual manera estamos teniendo resultados bastante parejos A pesar de que este dispositivo tiene mucha más batería Tenemos una diferencia de 600 mAh entre ambos dispositivos Por lo cual estos 600 mAh a favor del dispositivo Huawei Mate 10 Deberían de ser suficientes para poder ser más eficiente Pero no lo está haciendo Vamos a continuar Ambos dispositivos han terminado Lo que sería ahora la prueba de los Benchmark Y veremos que el Huawei P20 tiene una batería de 84% Mientras que el Huawei Mate 10 tiene una batería de 85% Ya vemos una ligera variación en las baterías Y pues ahora pasaremos a hacer las pruebas de carga con sus respectivos cargadores Bueno amigos ya vamos a la última parte A la prueba de la carga rápida Ambos tienen Super Charge de Huawei 4000 mAh contra 3400 mAh Vamos a ver como se desempeñan Bueno amigos terminamos la prueba de carga Y vamos a ver la carga del Huawei Mate 10 Anteriormente tuvimos una carga de 84% Y como vemos subió un 9% la batería Que nos daría un total de 360 mAh Que fueron los que se cargaron en estos 15 minutos Y bueno vamos a ver en el caso del Huawei P20 Como nos fue Tenemos que tomar en cuenta que este dispositivo tiene más batería Entonces pues debió de haber cargado más cantidad en menos tiempo Debido a o bueno más bien un porcentaje mayor en menos tiempo Debido a este cambio Vamos a ver que aquí nos aparece Y tenemos una carga de 94% Que si lo comparamos con lo anterior que teníamos Que era de 83% Tuvimos un aumento de 11% Que haciendo el cálculo nos daría a 373 mAh más de batería Con lo cual podemos concluir Que a pesar de que este dispositivo Ambos equipos tienen la misma carga rápida El Huawei P20 carga ligeramente más rápido Que el Huawei Mate 10 Aunque tenga menos batería Haciendo el cálculo la cantidad de mAh que se cargó Fue mayor Tampoco es tanta la diferencia Fueron 13 mAh más Pero es un poco mayor esta cantidad Con esto vamos a acabar el video amigos Vamos a pasar a las conclusiones Como podemos ver ambos dispositivos son bastante buenos Tienen buena autonomía Pero tendríamos que ver ya en el día a día Cómo se comporta cada uno de estos dispositivos Ya que dependiendo del uso y de las aplicaciones que hagamos Pues variará su batería En el caso de ambos dispositivos No sabría decir si tal vez el Mate 10 No está bien optimizado Ya tiene una ROM libre de cualquier operador Mientras que del lado derecho El P20 tiene una ROM de Telcel Entonces no sabría decirles Qué es lo que está pasando Debería de ser mejor el Mate 10 Y aparte pues tenemos el mismo procesador No sé si también al ser una versión más reciente De MUI del P20 Sea esto lo que hace que tenga un ligero mejor rendimiento Cabe destacar también Que después de haber usado estos dos dispositivos Puedo concluir que digamos que en el día a día El Mate 10 si llega a durar un poco más la batería Pero a mi criterio y en mi uso Puedo decir que no hay tanta diferencia Entre uno y otro Si acaso el Huawei Mate 10 Me llega con 10% más de batería Que el Huawei P20 Por lo cual podemos concluir Que alguno de los dos dispositivos O está este muy bien optimizado O este está muy mal optimizado Y por lo mismo no le dura tanto la batería Con esto acabamos el video amigos No olviden dejar su like Suscribirse y seguirnos en las redes sociales Nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!